¡Ahora sí! ¡Te las vas a ver conmigo! Espera, ahorita te atiendo. ¿Y tú qué te traes? No te hagas güey del toro. Yo sé que te estás metiendo con mi vaca. Digo, con mi novia. A tu novia ni la conozco. ¿Estás diciendo que no te besuqueaste con ella ayer? Ayer estuve haciendo casting de monstruos. Por cierto, ¿crees que le interesa a tu papá? ¿Cómo dice? Me dijeron que mi novia estuvo con el de los Óscares. Pero yo no soy el único que ha ganado Óscares. Tienes razón. ¡Me las va a pagar! ¿Cómo dijo? Ahora sí te las vas a ver conmigo, maldito Cuarón. ¡Cabaita! ¿Y qué pasó? Pues Cuarón me dijo cosas muy feas. A mí y a mi mamá también. Entonces, ¿tu exnovia te puso el cuerno con Iñarri tú? Sí. Debí de haber sospechado de él. Era su exnovio. Por eso la mandé a la Berman. Pero eso me importa. 21 gramos de cacahuate. Y si me la vuelve a hacer, va a ver. Ay, mi vida. Ya estás hablando como un negrito. ¿Cómo dice? Vení, vení. Vení, muchachos. Aquí va el librero, ¿eh? Gracias, muchachos. Gracias. Eso. Aquí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Por fin terminé de remodelar mi nueva oficina. Hugo. Luisito, otra vez. Mira, yo solo quiero... Yo sé lo que querés. Tú querés que no hable con Luis Miguel. Que no lo vea. Que no le hable. Tú no quieres nada de nada con Luis Miguel. Pero, coño, lo que... Eso es lo que querés. No, lo que quiero es ofrecerte una disculpa por cómo te he tratado. Ese jabón es para mí. No, es para Miki.